La cara de Esteban Paredes, le tocó hoy conferencia de prensa a Esteban Paredes y en ella, fíjese, se manifestó su felicidad por la posibilidad de jugar un nuevo Clásico. Claro que sí, va a ser el penúltimo, si es que pensamos que todavía resta uno en la temporada. En todo caso, hoy día no entrenó como titular, pero tratándose de Paredes, uno cree que va a jugar sí o sí. Siempre es bueno recordar goles importantes, goles de Clásico, goles de título. En el año de su retiro, porque Paredes no echará pie atrás en su decisión, el tanque recuerda sus alegrías más importantes. No creo que sea nostalgia, yo creo que es un poco de alegría jugar estos partidos, que ya son mi último, como alegre, como niño, esperando el partido. Asegura sentirse como un niño en víspera de su penúltimo superclásico, duelo marcado por enésima vez, con dudas sobre su estado físico. ¿Te molesta, te duele, la doctora? Hoy día, la verdad, que me dolió muy poco, o sea, casi nada. Se siente bien y práctico con el once titular, pero el tanque reconoce que faltan dos días y una conversación con Mario Salas. Todavía estoy incierto y si me toca, tratar de hacer un gol, como siempre lo digo. De Macul seguirán jugando a los misterios, pero el siete, eso sí, dejó claro que para la Copa América no está. En estos momentos no estoy para ayudarla, por toda la lesión que traigo desde el principio de año, o desde el año pasado. Johnny Herrera no estuvo en el partido anterior. No me interesa hablar de Coló Coló, no. La presencia de Herrera o no lo tiene sin cuidado, pero sí las palabras de Iván Morales y sus deseos de ver a la U en primera vez. Está muy arrepentido de lo que dijo, no lo dijo a mí. Son situaciones que por ahí se le escapan de las manos, te repito, a los más jóvenes. La madurez del goleador y capitán del cacique en la antesala de otro choque con la U. Yo creo que van a salir a jugarse el partido de su vida. Es por eso que el siete de los blancos sentenció. Nosotros no tenemos que revivir a nadie, tenemos que hacer nuestro fútbol, nuestro trabajo y ganar partidas.